¡Suscríbete al canal! Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagues por cada error Mira que mi amor te enciende tan fría Como una ilusión que te esquía Que te enreda por diversión Cambia de estrategia, por favor Que no me llevo bien con el color Creo en la energía que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagues por cada error Mira que mi amor te enciende tan fría Como una ilusión que te esquía Que te enreda por diversión En este duelo En este duelo de piel contra piel Sigo la suerte y te toca perder Sabes que aunque te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagues por cada error Mira que mi amor te enciende tan fría Como una ilusión que te esquía Que te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagues por cada error Hoy pagues por cada error Hoy pagues por cada error Hoy pagues por cada error